bien ahora vamos a escuchar y a ver a félix montán con una historia sobre el panorama electoral dominicano ya las boletas electorales están listas para librar la madre de las batallas electorales el binomio luis abinader y raquel peña estaba definido mientras que abel martínez del partido de la liberación dominicana completó con la escogencia de soraima cuello una pledeísta con experiencia de estado me siento orgulloso de tener a mi lado en este camino a soraima cuello soraima es una gran joya del pd y tiene una trayectoria que habla por sí mismo me alegra muchísimo poder acompañarte en este camino un camino en defensa del pueblo dominicano y para la construcción de un país más justo inclusivo competitivo e innovador en tanto que el candidato de la fuerza del pueblo leonel fernández escogió a ingrid mendoza conocida por ser la viuda del ex secretario general peledeísta reinaldo pared pérez tanto la fuerza del pueblo como a mí mismo nos complace anunciar al país que mi compañera de boleta para las próximas elecciones presidenciales será una mujer valiente inteligente y dedicada que encarna todas esas cualidades y muchas más gracias por valorar esas condiciones que me atribuye que me hacen sentir no sólo honrada sino comprometida en dar lo mejor de mí para que juntos hagamos de este un país de más oportunidades inclusión paz y justicia social para todos luego de la resonante victoria del partido revolucionario moderno en las elecciones municipales la oposición ha reencauzado su campaña hacia un contacto más directo con la gente ya ven martínez del pld tiene dos semanas recogiendo el país leonel fernández de la fuerza del pueblo inició en esta semana así mismo el prm también aperturó su campaña a las elecciones del 19 de mayo tanto leonel fernández como abel han querido dejar claro que la batalla apenas comienza y que están dispuestos a ganar las próximas elecciones la junta central electoral ya inició la promoción de las elecciones y dice que se prepara para establecer más controles y evitar algunos delitos que pudieron empañar las elecciones municipales a fin de lograr que las elecciones del 19 de mayo sean más confiables para procesos félix montaña